Buenos días chicos, el día de hoy es martes 16 de marzo del 2021 y vamos a seguir trabajando con nuestro libro de ciencias naturales. En este caso vamos a completar la actividad de la página 19 y la página 21. Vamos a ver qué dice nuestro experimento. Dice que aquí vemos a un niño con galletas. Nuestro experimento es tomar una galleta y masticarla despacio. En eso consiste nuestro experimento. Dice que toma una galleta y mastícala despacio. Ahora vamos a notar lo que ocurrió dentro de nuestra boca. La galleta perdió su tamaño, ¿verdad? La galleta estaba grande. Al masticarla, la fuimos triturando y se convirtió junto con nuestra saliva un bolo alimenticio, ¿verdad? Entonces, ¿qué fase de la digestión acabamos de realizar? Recordando que la digestión tiene dos fases, la digestión mecánica y la digestión química. La digestión mecánica consiste en que los alimentos sufren cambios físicos como la disminución de su tamaño y su consistencia para que puedan ser tragado. La digestión mecánica ocurre en la boca cuando los dientes cortan y trituran los alimentos. En cambio, la digestión química ocurre en el estómago y en el intestino delgado, parte en la que los alimentos se transforman en sustancias más sencillas por la acción de los jugos digestivos. Entonces, nos preguntan qué pasará después de que tragamos la galleta. ¿Qué pasará? Ella va a recorrer la faringe, la laringe, llega al estómago, ¿verdad? ¿Cómo lo acabamos de leer? Entonces, nuestro cuerpo va a absorber las sustancias nutritivas. ¿Sí? La vamos a absorber y las que no son nutritivas la vamos a eliminar. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver un estudio de caso. Dice que Fiorella es una niña de ocho años. Cada vez que se va a comer, su mamá le dice que se lave las manos y que coma despacio, pero Fiorella no obedece y hace unos días no se ha sentido bien. Va al baño frecuentemente, le duele el estómago y no siente apetito. ¿Qué consejo le darías a Fiorella para que no se vuelva a sentir mal? Número uno, consejo número uno, siempre debe lavarse las manos antes de comer y después de salir del baño. Consejo número uno. Consejo número dos, debe comer despacio los alimentos, debe masticar despacio los alimentos. Dice que escribe las enfermedades que pueden atacar al sistema digestivo si Fiorella no se cuida. O sea, pueden ocurrir dos enfermedades. Uno es la indigestión, que es que eso ocurre cuando los alimentos no se pueden digerir adecuadamente. Y dos, diarrea, que son evacuaciones frecuentes que se producen por comer alimentos en mal estado o por bacterias. Ok, entonces, por conclusión, le damos de recomendación a Fiorella que debe lavarse frecuentemente las manos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. 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 Gracias.